Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que cada vez son más las veces que Shakira sorprende a sus millones de fans con publicaciones de su día a día y de sus momentos más personales una manera de agradecerles el siempre estar al pendiente de ella en las buenas y menos buenas en esta ocasión la artista compartió varios vídeos en sus historias de instagram desde un lugar que le apasiona el mar la colombiana se encuentra en Malibú y decidió arrancar temprano el día para surcar las olas eso sí siempre de la mano de su instructor ese apuesto galán que le orienta y acompaña en estas secciones que tanto le apasiona Shakira le hizo partícipe de sus vídeos para comentar el día y el estado de las olas en este caso no tan altas y poderosas como en otras ocasiones a pesar de ello igual se lo disfrutaron y así lo dejaron saber la intérprete de copa vacía se dejó ver entusiasmada y con la mejor energía para continuar el día en el estudio haciendo más música surf y tiempo en el estudio el combo perfecto escribió la que fuera una de las más bellas en la reciente edición de people en español en una imagen final en la que desprende pura dicha y ganas de seguir exprimiendo la vida de hecho se filtró la fotografía de la cabaña en donde la de barranquilla está creando y se está inspirando de su nueva música para el deleite de sus más fieles seguidores el paraíso está rodeado de abundante vegetación y es uno de los sectores más exclusivos de malibú en donde ricos y famosos van a descansar y a practicar surf en otros apartes pese a que la tristeza invade hoy a las jugadoras de la selección colombiana femenina que le dijeron adiós al mundial femenino tras haber caído 2-1 frente a inglaterra actual campeón del mundo el equipo ha recibido un sinnúmero de mensajes llenos de agradecimiento y orgullo entre ellos apareció el del artista barranquillera shakira que previo al juego había publicado vamos colombia y al enterarse de la derrota decidió enviar ánimo y gratitud a las guerreras que se encargaron de hacer de esta cita mundialista algo histórico para el país que nunca había clasificado a cuartos de final en este torneo femenino hemos llegado a cuartos de final por primera vez haciendo historia gracias colombia por las alegrías y por hacernos sentir tan orgullosos el próximo es nuestro que viva colombia shakira como ícono de la música a nivel mundial fue una de las que desde el inicio de la competencia apoyó a las colombianas que dejaron sudor y amor en el campo de juego la barranquillera no ha dejado de saltar sus raíces y recordarle al planeta de dónde viene siendo fiel ejemplo de la destreza que tiene la mujer cafetera